Intenta jugar por un costado para Valentín, corta a Villa Y luego aparece Petrick para devolver otra vez con Villa Villa con la pelota, retrocede, la tira atrás La va jugando en dirección de Pereira, Pereira para Gurusiaga Gurusiaga, cortito, va sacando para Salomón, Salomón para Álvarez Álvarez que sale por izquierda, Álvarez con la pelota, toca para Salomón Salomón pisa el balón, la tiene Salomón, Salomón toca para Álvarez Sale por izquierda, levanta largo, no hay nadie allí Aparece para controlar y devolver Menose por el sector central Sacando para Cristóforo, Cristóforo para Areso Areso tocó cortito, pelota que viene otra vez para Areso Areso en la área, ahí va Areso, tira ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Areso! Para eso han traído Areso No había tocado la pelota en 13 minutos Recibió la primera pelota Y cuando el 99,9% hubiera tocado para el costado Él llegando al área la punteó hacia adelante casi que con desprecio Y la pelota se terminó metiendo abajo contra el vertical derecho de Gurusiaga Areso, para eso Peñarol trajo a Areso Gana 1 a 0 Y a esta altura, en mucha diferencia Eso, Areso 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés No, 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 esto no es normal, eh Esto no es normal La verdad que lo que sucede con este chiquilín Es increíble Es la primer pelota que toca Yo miraba, estaba Falero hablando con Alfredo Arias Porque no le encontraban la vuelta al partido Era un partido donde Peñarol iba a tener que empezar a tener paciencia Arias pedía tranquilidad desde afuera Y de repente agarra la pelota Areso Y de puntín, como definía Romario Prácticamente sin perfilarse para rematar La pone bien lejos abajo Me hizo recordar a Romario La pelota que va para Agustín Álvarez Álvarez que mira el área Levanta cruzado Espera por el otro costado Rodríguez Facundo controla Marcado por Milán La tiene Facundo Rodríguez Falón al medio Piro para Agustín Álvarez Pelota contra la entrada del área Pero Guerrero Guerrero con Rodríguez Engancha Rodríguez Toca atrás Juega para Costa Costa y el centro devuelve Menose La espera en un costado Cristóforo Pero perdió La pelota que vuelve al área Marca Cristóforo Pelea Guerrero Le queda Costa Va tocando al medio Piro a Lucas Rodríguez Rebotó Le cayó Palacio Tiró Gol Offside Offside Que marca en línea Cuando recibía el jugador de Montevideo City Torque Después de un rebote Será salida para Peñarol Si el VAR no dice lo contrario Sí, bueno Habrá que esperar Que es lo que nos aporta Nacho Justamente desde el estudio La jugada es muy rápida Qué elaboración de juego Qué manera de tocar la pelota No sé cuántos minutos Tuvo la pelota a Torque No parabas en el relato Álvaro En la construcción de la jugada Hasta que justamente le llega la pelota a Guerrero La forma en que define Amaga primero a rematar Lo deja que se inclina y que se juegue Teago Cardoso Y le pega justamente el jugador de Torque Ya te digo que no es Offside No, así que me preparo para gritar Preparate para gritarlo Sí, señor Ahí Para mí va a haber gol de Torque La pelota la tocó Hernández Hacia atrás Y estaba habilitado Guerrero Habrá empate para el Montevideo City Torque Ya lo va a confirmar el árbitro Y además se lesionó Alvarito en la última jugada Maxi Villa Está preparando una variante Ahora el equipo ciudadano Y Turralde que habla con su ayudante Veremos si puede seguir o no Maxi Villa Que en este momento se recupera Veremos si puede continuar El partido es bastante conversado Falta el mate nada más Y obviamente el mate conserva Canarias Canarias es el mate de mi país La pasta freja es un excelente alimento Comprala En la fábrica de pasta de tu barrio Buena Pastería Avenida Italia y Comercio De camino a casa Y se van a venir dos cambios Alvarito Mientras que lo chequea el barrio La jugada A ver si es gol o no Va a venir Franco Piscicillo El número 5 Y el otro que se prepara Sebastián Rivas Bueno, el árbitro El árbitro marca el gol Sí, señor Gol 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 de Montevideo City Torque Una jugada como bien decía Jorge Elaborada con paciencia De un lado para el otro Terminó en los pies de Palacio Que definió ante Thiago Cardoso Para empatar el partido Uno a uno Peñarol y Montevideo City Torque Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Y en esta curiosa Nueva forma que tiene el fútbol De tener que esperar el bar Ese silencio nuevo Que se genera en el fútbol Torque llega al empate De manera merecida Porque manejaba la pelota Le faltaba la contundencia Y el peso arriba Lo hace a su estilo Generando una jugada Generando y urbanando el fútbol Y le queda a Palacios Se le alcanza Lucas Hernández Que es lo que justamente Lo habilita El jugador que hace jugar Al golero Thiago Cardoso Y la toca lejos de su alcance Para decretar el empate En el campeón del siglo El grito de gol tardío En el equipo de Montevideo City Torque Y se hizo una variante En Peñarol Ingresó con la 6 Rodrigo Sarabia Se retiró Santiago Menchenko Por Correa para tu vehículo Ministro de Exigir Continental A Correa Le van a líder En el mundo está en la Rique Correas Continental La mejor calidad Y más amplia variedad La Rique En Galicia Ahora una dura entrada En el costado Contra la Quintana De Facundo Rodríguez Tiro libre para Peñarol A la derecha De su ataque Cercano al área Correcto Alvarito Y es amonestado Facundo Rodríguez En el equipo ciudadano Y ya Juan Contrúce Pelota para Arezzo Mano a mano en el área No tiene Arezzo Enganchó Penal Penal Está marcando El árbitro Contra Arezzo El enganche En el área La pierna Que se cruza De Salomón Y el árbitro Que marca Penal Habrá que ver Si el VAR No dice otra cosa Pero hay penal Para Peñarol Que lo tiró No le podés dar un metro Lo ponen a correr Lucas Hernández Luego de que primero Intentara Sebastián Rodríguez Habilitarlo Le cortan la pelota Le queda Lucas Hernández Y lo pone en carrera Arezzo le marca el pase Y ahí va decidido al área Al mano a mano Con Salomón Engancha para adentro Lo toca El árbitro Cobra el penal Pero es increíble Lo de Arezzo No le podés dar un metro Porque está ahí Y te genera esto Te genera esto Primero un gol Y ahora esta situación Y él mismo Tomó la pelota Para rematar Y la bronca ¿No? El técnico de Perdón De motivo asilitor Que Nacho Iturralde Piziquilo que fue A protestarle rápidamente No sé si por una jugada anterior Donde le cometían falta Pero en principio Se va a patear el penal 24 para 25 24 para 25 Se para Arezzo Arco del tablero electrónico Enfrente Gurusiaga Va a dar la orden El árbitro Arezzo Tiró Tapó el arquero Arezzo El rebote Gurusiaga El rebote Gol Gol De Peñarol Rosy Habrá que ver Si no hay Osay La pelota que fue Y que vino Y apareció Para definir Rosy Adentro del área Chica Después de los rebotes Y poner el segundo Había tapado Gurusiaga El remate De Arezzo Y Rosy A los 25 Si el VAR No dice otra cosa Dirá que Peñarol Gana 2 a 1 3 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Que increíble Así como fue De increíble El gol De Arezzo El primero Acá vuelve a ocurrir Algo que no se puede Creer Gurusiaga Le adivina Justamente la intención A Arezzo Va bien abajo Estira la mano Y ataja De manera espectacular El penal Del centro delantero De Peñarol Y luego le queda El rebote A Arezzo Que está derecho Le pega Y la sacan En la línea Y ahí le queda Cruz Cuando viene Justamente Un volante De Torque Intentar sacarla Se la deja servida Y Cruz La empuja Justamente Para decretar El tanto de Peñarol Cuando ahora Se genera Justamente Un tumulto Peñarol Otra vez En ventaja Aquí en su cancha Y lo grita Con todo El juvenil Carbonero Nicolás Rossi Que lo va a festejar Allí Donde está La estatua De Fernando Morena Entre la Cataldi Y la Henderson Después se generó Un tumulto Cerca del banco De suplentes De Montevideo City Torque Algunas discusiones Algunos empujones Titulares Y suplentes De ambos equipos El staff Cuerpo técnico Directamente Para intentar Separarlo De la situación Que se armó Allí Delante del banco De suplentes De Montevideo City Torque Entre jugadores De Peñarol Y del equipo Ciudadano Uno de los que discute Citurralde Con Menose Sale jugando Brum Brum Que tira Para Facundo Rodríguez Costado izquierdo Mitad de la cancha Frena Allí Facundo Rodríguez Y va tirando La pelota Para Brum Brum Cortito Entra para Pereira Pereira Hace un gesto Con el brazo derecho Y va devolviendo La pelota Por el otro costado Para Petri Que ya toca Con Piziquilo Piziquilo al medio Manda para Agustín Álvarez Agustín Álvarez Por bajo Para Palacio Palacio Para Álvarez Lo corre Sarabia La deja cortita Escapa bien Llevándose la pelota Palacio Palacio Para la entrada Del área Para Piziquilo El centro Al segundo palo Cabezazo Para Rivas ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Tarque Rivas La pelota larga Para Lucas Rodríguez El cabezazo Al segundo palo Y entró Rivas Para definir abajo Y poner el empate Le dio vida Le dio vida Le dio vida Le dio vida Y la agarró Están dos a dos Treinta y nueve minutos Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Tuvo cuatro oportunidades Para liquidar el partido Peñarol La primera de Menose La segunda de la Quintana La tercera de Rossi Y la cuarta de Arezzo Y Torque En la primera Que le quedó Decreta el empate Una muy buena jugada colectiva Otra vez Una elaboración colectiva De calidad de Torque De alta factura La pelota Al segundo palo La bajó muy bien De cabeza El futbolista Lucas Rodríguez Para que allá En las alturas Rivas Decrete el empate Y genere sorpresa En el campeón del siglo Y la locura En el festejo Del banco de suplentes De Montevideo City Torque Del Nacho Iturralde Que empezó a hacer gestos A ordenar el equipo Que no aflojen Salomón Que fue sustituido Hace un ratito Fue a festejar Se resbaló Y lo tuvo que ir A atender la sanidad Allí en el área técnica De Montevideo City Torque Lo grita y con fuerza A los hinchas Del equipo ciudadano